Pues aquí estamos en nuestro taller de confianza porque me vengo aquí porque conocen bien la moto y porque en el servicio oficial no es el sitio adecuado para hacer una transformación porque ellos saben reparar pero las transformaciones así un poquito customizadas eso tiene que saberlo hacer alguien y como aquí ya hemos hecho bastantes cosas a la gorda vamos a seguir haciéndole más cosillas para convertirla en una moto algo distinta a la que ya conocéis hombre esa foto me encanta esta es la foto que hicimos de nuestro viaje con la etérea a el atlas para hacer carreteras extremas las montañas las nubes el color me encanta esta foto pero una de las cosas que también me gusta mucho es la moto porque a veces me preguntan oye la night y esta esto sirve para hacer campo y bueno esta sí y sabéis por qué sirve para hacer campo porque se le cambió la configuración sobre todo las suspensiones tanto delantera como trasera esta moto es 7 centímetros más alta que una moto de serie porque una de las cosas que no se suelen tener en cuenta cuando hablamos de transformaciones o hablamos de cómo mejorar las prestaciones de una moto es en la suspensión no pensamos en ello pensamos sobre todo en el motor pero es que lo que permite que una moto tenga mayor capacidad que otra es que se mantenga más tiempo pegada al suelo y eso lo conseguimos mejorando la suspensión y por eso aquí me tienen preparado el corazón de la nueva gorda que es este pedazo de suspensión que nos ha proporcionado bunderlic tanto delantero como trasero es decir estos dos amortiguadores son de power esto esto lo va a permitir que la gorda se lo coma todo ya se lo ha comido todo bastante pero la verdad es que cuando una moto tan pesada como una gs 1200 la metes por campo la suspensión de serie se queda cortita al final te la puedes cargar y esto 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 además que esto no es que solamente se coma los baches mejor porque esté hecho a medida para mi peso en mi forma de conducción sino que además se pueden reparar que eso no todos los amortiguadores se pueden reparar así que nada vamos a conocer un poco más de la equipación que nos tienen preparado aquí en integral moto los de bunderlic para poner la gorda hecha una máquina de guerra y esta esta sí que es una joya esta esta ducati es una moto fabulosa no solamente porque sea prácticamente una pieza de colección y una de las pocas motos desmo 900 ss que quedan en este estado original sino porque esta moto era de mi padre esta es la moto que mi padre en su época se compró para fardar él tuvo muchas motos pero él todas las fue vendiendo pero sin embargo esta la conservó porque era una moto especial muy incómoda pero muy deportiva esta era la apoteosis en su época y cuando yo preparaba las oposiciones mi padre me dijo que si las aprobaba me regalaría esta moto así que ahora esta moto es mía y me han hecho ofertas por comprármela me han ofrecido cantidades pornográficas de dinero pero esta moto no se vende porque no se puede vender lo que no tiene precio algún día haremos algo con ella hombre Pedro hombre Miquel que pasa tío muy bien así así ahora se da la mano así con el coronavirus ya sabes tío hay que dar ejemplo o con el pie no sí sí o así o así eso eso hay que hacerlo así porque hay que mantener la distancia sí sobre todo conviene empezar a promocionar este tipo de hábitos porque nuestra vida va a cambiar ya te lo garantizo yo está claro que somos tóxicos somos tóxicos la peña la peña es muy tóxica es verdad entonces hay que ahora sí ya como los anglosajones de lejos bueno veo que esto es para mí bueno te dejo esto por aquí todo esto es para ti sí estas son las piezas de mv y entonces ahora todo esto este es el el cajón de los reyes magos no bueno habrá que enseñar cómo está el embrague de la gorda ahora que tiene casi 150 mil kilómetros hay que enseñar cómo está el embrague de la gorda para que la gente lo vea el embrague sigue funcionando sabes pero bueno ya que le vamos a hacer cosas pues ya se lo cambiamos no para mayor seguridad yo creo que va a ser interesante abrir ese motor y que se vea cuál es el desgaste exacto que tiene si lo enseñaremos sí lo enseñaremos con detalle para que se vea también la gente sea un poco consciente de los desgastes de cómo funciona a la moto a la moto no le vamos a hacer más que sustituir piezas que son consumibles no entonces esos consumibles pues se acaban deteriorando pero para que esta moto tiene una vida muy acelerada claro no pero vamos tiene 150 mil kilómetros y con el mismo cardan mismo embrague no no es una moto que ha aguantado muchísimo tenemos cuenta que para lo que se ha utilizado que es estar todo el día de viaje por el mundo dando caña aguantando barro frío sobre todo mucho polvo mucha diferencia térmica mucho mucho calor y después sobre todo gasolinas muy malas y el lubricante que se encontraba por ahí entonces yo creo que las gasolinas tan malas de tan bajo octanaje al final afectan a y afectan de hecho hay una de las cosas que se le va a sustituir que es la bomba de gasolina todo lo que le pasa a la gorda es algo normal de mantenimiento de la edad es una moto que del año 2005 claro ya ha llovido y además muy muy trayera muchas guerras han tenido muchas guerras exactamente pero bueno ahí está la gorda bueno pues enséñame un poco qué es lo que bueno tenemos un poco de todo seguimos ah bueno esto esto es básico ya sabes que es uno de tus artículos favoritos esto esto vamos y bueno pues esto 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 es bueno eh acero de bueno y no pesa nada eh no no pesa nada es ligerísimo está súper bien claro es que esto es básico para proteger todo el bloque motor de los golpes y de las piedras ¿no? o sea porque a veces haces tope o sobre todo muchas piedras van rebotando y van salen proyectadas y te pueden cargar el motor ¿no? que yo he visto como alguna moto se ha rajado el cárter y ha perdido por ahí todo el aceite y pueden gripar ¿no? esto es un transportín es decir para llevar la bolsa o sea porque ahora la moto ya no llevo más maletas se acabaron las maletas de aluminio se acabaron para mí es algo que pasó la historia creo que el problema que tienen fundamental las maletas es que tienes toda esa capacidad y te dan ganas de llenarlo porque tienes se llama horror vacui es decir miedo al vacío ves un hueco y tienes que taparlo y además de cosas que normalmente al final no te hacen falta y yo ya he demostrado muchas veces en los vídeos que todo lo que me hace falta lo llevo en el Makuto esto ya sé para qué es esto es para el faro ¿esto qué es? las alzas de manillar ah unas alzas de manillar sí vale bueno habrá que ver el manillar porque el manillar es eso ya contamos con los problemas que se tuvo y se va a solucionar una salsa de manillar también hay un manillar nuevo ¿hay un manillar nuevo? ¿hombre? ¿eh? ¿un manillar nuevo? claro claro ya decía alzas de manillar no se van a poner tenía truco ¿no? exactamente no se van a poner el mismo manillar claro es que el manillar me ha dado mucho mucho por saco sí sí pues nada eso está pensado para Wattai y además que ya nos encargaremos de dejarlo bien fuerte es que hacía falta sobre todo lo que me llama la atención es que esto no pesa nada ¿eh? no es aluminio reforzado entonces claro es un material que no pesa que es de lo que se trata porque al final si empiezas a cargar y echarle muchos pesos igual que el protector del motor claro tienes que hacerlo pero de una alta densidad de aluminio exactamente es que la gorda tiene que ser solamente gorda de pinta efectivamente pero luego tiene que ser ligera para poder hacer le vamos a quitar ahí unos cuantos kilos pues mira yo creo que la gorda en los espejos eran una de las cosas originales que tenía ah pero bueno esto es que además son plegables que están pensados para que hay caídas como siempre en el campo todos caemos aquí esto y entonces para que se autogire por aquí pueden plegarse ¿no? y no se rompen los clásicos protectores de nylon para cardan y para orquilla son detallitos si son detallitos son detallitos se portan bien conmigo estos de Bundelig en Alemania si se portan bien deben estar contentos con lo que hago mira manetas nuevas también estas manetas estas sí que es molan estas molan un montón además son muy regulables pasa para todo tipo de manos sabemos que la gorda no la va a coger más gente ¿no? pero bueno así te la puedes adaptar la gorda no la coge más gente vamos ni de coña solamente los en el taller y Miquel exactamente y que no me entere yo que les de mucha vuelta nada 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 ya 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 oye las manetas estas están de coña puedes alargar la palanca hacer más fuerza menos se pueden se pueden modificar son regulables sí son regulables totalmente que no es lo más esencial pero hombre siempre siempre viene bien y ya que le vamos a hacer un restyling total cuidado con el coronavirus cuidado con el coronavirus te voy a decir lo que es esto esto es el tirante del manillar correcto hace refuerzo para que no flexe y a la misma vez te vale de soporte para mil gadgets que normalmente se suelen llevar esto es lo que las motos de enduro de mi época llevaban ¿sabes? sí sí llevaban la barra central con la almohadilla la almohadilla ahí para no alejarte los dientes con marca de tabaco sí 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 entonces hombre esto es una de las cosas que hace bonito también ¿no? y a mí me parece que hace la moto no pero para el campo es muy importante también porque le aporta rigidez ¿no? le aporta rigidez ¿vale? al tren delantero entonces no flexa tanto en una ayuda ¿eh? protector de radiador de aceite un protector de radiador hombre esto está esto está muy bien claro porque sabes una de las cosas que tiene la gorda peculiar es es que tiene el radiador desplazado sí tiene el radiador pues como las antiguas a veces me preguntan oye ¿y ahí el radiador va bien? joder macho donde llevaban las antiguas GS llevaban el radiador ahí y la moto ha pasado por las ciudades más calientes del planeta y no ha tenido un problema de sobrecalentamiento pero sí que es cierto que el radiador va expuesto y lo mismo todas las piedras que van saltando pues al final te puedes cargar el radiador una china te puede generar un problemón esto es básico para una moto de aventura primero porque te protege las manos de golpes y de las caídas y después porque esto es lo que más calienta más que los puños calefactables esto es lo que más calienta sí sobre todo porque yo uso guantes de verano todo el año porque para poder manejar las cámaras necesito sensibilidad y entonces si no es que me congelo entonces esto es importante que tenga una gran superficie para parar el viento ¿cuándo te vas a poner con la moto? ¿ya no? ¿ya? porque tiene que estar para el vive la moto de Madrid ahí hay más gachet sí, bueno sí, estos son piecencillas que no tengo ni idea de lo que son ah, mira esto también tiene pinta sí, protectores de potenciómetro de mariposa sí cosas así esto mola porque esto también es uno de los elementos básicos para una moto de aventura ¿por qué? porque necesitas una estribera que sea más ancha de lo habitual para que cuando te pones de pie reparta mejor el peso porque si es muy estrecha el peso tu peso se deposita exclusivamente sobre una franja muy pequeña de tu pie y al final te acaba haciendo un daño horrible entonces cuanto más ancha mejor se reparte el peso y después que tenga estos dientes para agarrar la bota en el caso de que esté embarrada bueno, esto viene como si fuera documentación sí, sí vamos a abrirla ¿no? a ver ah esto yo ya sé lo que es porque se lo pusimos a Eteria pero si no hubiera flipado digo esto que diablos es ¿no? esto una malla para el pelo sí pues esto son unos protectores para los colectores de la moto y esto esto que se podría pensar oye esto que es una pipa ¿no? se me ponen a fumar aquí en plan Capitán Haddock no pues esto yo ya sé lo que es porque se lo pusimos a otra moto esto es un agarrador es decir cuando nosotros ponemos la moto en el caballete ¿no? que a veces cuesta hay que hacer mucho esfuerzo o cuando hay que girar la moto efectivamente entonces esto lo pones en el chasis y entonces te viene a esta altura entonces te ayuda mucho a subir la moto o a moverla en parado entonces hace que la posición en la que tú tiras y coges la moto es mucho más cómoda y tienes que hacer menos fuerza para ponerla en el caballete para moverla entonces es otra pieza no esencial pero que es una ayuda que cuando la tienes dices hombre justifica lo que me ha costado viene muy bien sobre todo para la gente que tiene algún problema de espalda o no puede hacer o cuando vas con la moto muy cargada o cuando vas con la moto muy cargada que se nota para poner el caballete para moverla o cuando estás en una superficie irregular arena piedras que te resbalan necesitas agarrar la moto por todas partes y no tienes donde cogerla correcto estas son las defensas de motor efectivamente defensas de motor nuevas para ver porque es que las que tienen la gorda han cumplido su función sí más que sobradamente pero están destrozadas sí señor míralas aquí están ya 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 esto es lo que en algunos países hispanohablantes se llaman mataperros sí yo cuando fui a comprar la moto que tuve en Estados Unidos le decía ¿qué era esa es barra? mataperros y digo bueno pues venga los mataperros entonces esto esto es uno de los elementos más importantes para cualquier BMW porque lo que no quieres es cargarte esos cilindros con una caída te puedes caer en parado y te rompes el motor y se acabó entonces esto es lo más importante bueno más o menos ya tenemos casi hay algunos pequeños detalles pero vamos bueno yo estoy ya tenemos todo casi completo lo veo lo veo bueno ahora te quedas tú con todo esto estamos on fire para empezar a ya ya pues te tienes que poner a tope sí el lunes empezamos vamos el próximo lunes empezamos a tope bueno pues nada ya sabéis esto es todo lo que se le va a poner a la gorda hay que desmontarla prácticamente por completo porque para cambiarle el embrague la operación hay que partirla es complicada la gorda hay que partirla hay que sustituirle un montón de piezas que se han ido consumiendo no hay nada ninguna avería grave en ella pero conviene darle un nuevo bueno sustituir un montón de cosas y luego ya que nos ponemos y la vamos a abrir pues a que se quede la moto todavía un pelín distinta sí así que nada bueno pues macho te dejo te dejo con esto y ahí te dejo a la gorda venga tío cuídate hasta luego